Mi Corazón Como la mujer, aquella con el flujo de sangre Se acercó a ti y tú le sanaste También quiero hoy tocar tus vestidos Y a la casa de Jairo iré contigo No quiera que tú vayas desde hoy Será mi destino Porque ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarlo Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarlo Porque el estar sin tu amor un segundo No tiene sentido Ataré mis manos a ti Oh divino salvador Ataré mis manos a tu manto Divino Señor La victoria obtendré con tu ayuda Y entenderé Y entenderé Lo que te daÁ